Buenas tardes a la teleaudiencia de 24 Meridiano. Bueno, mañana se vence el plazo para que la Junta Directiva, que todavía está en acciones del Colegio de Abogados, resuelva qué hacer, cuándo se va a entregar los documentos y todo lo relacionado a lo que conlleva el Colegio de Abogados a la nueva Junta Directiva, la Junta Directiva electa. El abogado que fue electo para regir los destinos del Colegio de Abogados, pues lo tenemos aquí, el abogado Freddy Serrato. ¿En qué queda todo esto? Hay que aclarar en realidad a la población cuál es la posición que ustedes tienen en relación a este retraso de la toma de posesión. Muchísimas gracias, efectivamente. Es imperativo que los colegas a nivel nacional conozcan cómo se está manejando la situación. Hasta este momento, pues, no hay incumplimiento absolutamente de nada, porque lo que tiene previsto la ley orgánica del Colegio de Abogados es que se lleve a cabo la Asamblea el 29 y que con la primera convocatoria y en segunda convocatoria se realice el 30 de abril. La Junta Directiva actual efectivamente convocó el 16 para que se llevara a cabo el 30. Debido a la situación de pandemia, ahora la ha prorrogado. Lo que debe de suceder el día de mañana, que es 30, y que se va a reunir la Junta Directiva Nacional, es que ahí deben de determinar la forma en que vamos a hacer la transición para el traspaso y que recibamos las nuevas autoridades. Porque no se puede dejar abierto eso de cuando el país vuelva a la normalidad, porque el país no va a volver a ser el mismo. El mundo entero no va a volver a ser el mismo. En consecuencia, lo único que tienen que hacer es encontrar el mecanismo legal que ya está previsto. La Asamblea no se va a llevar a cabo en Ceiba, ni en ningún otro lugar fuera de aquí de la sede. La ley establece que se puede hacer en la sede y aquí debemos de hacer una toma con ellos nada más como directivos salientes, nosotros los entrantes, la Junta Directiva Electoral y un número de compañeros invitados, colegas, que constituyan la Asamblea para llenar únicamente el requisito formal. Porque si ellos continúan después del 30, prácticamente también están incurriendo en responsabilidad por seguir administrando fuera de un término que ya no les corresponde. Ahora bien, eso no significa que ustedes van a recibir completamente porque usted me decía que también tienen que aprobar el Estado financiero y que se lo entregan. ¿Cómo se manejaría eso? Porque tienen que ser auditaros las autoridades salientes. Eso es parte de un proceso que se da en la Asamblea. Perfectamente se pueden recibir, tener por recibidos los informes, tener por recibido el proyecto de presupuesto, por ejemplo, y establecer que esta nueva Junta Directiva convocará, allí sí, cuando sea preciso y oportuno y haya el espacio, a una Asamblea extraordinaria para que se vuelvan a discutir esos temas y allí aprobarlo. O sea, que la cuestión se trata en que bajo un esquema de legalidad y de respeto al Estado democrático de derecho, se debe de hacer la transición y la entrega para que asumamos la nueva Junta Directiva Nacional, que dicho sea de paso, está integrada desde luego por los compañeros que salieron electos también del Frente Patria y Justicia. Lo mismo el Tribunal de Honor. Y les he pedido respetuosamente a todos los compañeros de los capítulos que desde el día de ayer, 28, que establece la ley, vayan haciendo la transición de toma de posesión en cada uno de los capítulos a nivel nacional. Porque con eso ahorramos el esfuerzo de tener que desplazarse todos los capítulos a una sola sede. Y además ahorramos económicamente ese gasto innecesario en este momento para el Colegio de Abogados, que a mi criterio, esos recursos deben de ser utilizados para ayudarle a los colegas que se dedican al ejercicio independiente y que en este momento están pasando dificultades. Muchísimas gracias. Declaraciones del abogado Freddy Cerrato en relación a que mañana se termina el plazo para que se pueda establecer en qué momento y dónde se va a realizar el traspaso de los documentos para que tome posesión la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados. Y con este reporte nosotros retornamos a los estudios de LTV.